El sueño se repite cada vez Volar y volar sin rumbo fijo Buscando ese mundo raro que no existe Si existe lo encontraré, eso está claro No sé si existirá o lo encontraré Pero busco un lugar donde cicatrice el alma He volado tan lejos como he podido Pero sigo llevando mi corazón herido Nunca he buscado un rumbo fijo Siempre volé siguiendo mi destino A veces conseguí matar la tristeza Y dejé que la vida me guiara el camino El sueño se repite cada vez Volar y volar sin rumbo fijo Buscando ese mundo raro que no existe Si existe lo encontraré, eso está claro Un mundo donde no existan tristezas Donde tampoco se conozcan las traiciones Donde mi corazón Si existe lo encontraré, eso está claro Donde mi corazón El sueño se repite cada vez Volar y volar sin rumbo fijo Si existe lo encontraré, eso está claro No sé si hubiera o lo encontraré Pero busco un lugar donde cicatrice el alma He volado tan lejos como he podido Pero sigo llevando mi corazón herido Nunca no